Hola, mi nombre es Agustina Carrasco, soy estudiante de la Universidad Provincial de Seiza, la UP, de la Licenciatura en Comercio Internacional. Actualmente me encuentro cursando un semestre en la Universidad de México, gracias a un intercambio que se llevó a cabo del programa PILA 2021. Así que, ¿qué espero este año? Seguir aprendiendo, seguir creciendo y formar parte de estas grandes cosas y grandes logros para nuestra universidad, ¿no? Porque es la primera vez que participa de programas de esta índole y me siento muy agradecida y privilegiada de poder representar a nuestra querida UP. Y, ¿qué puedo decir de mi universidad? Es mi casa, la universidad es mi familia, no hay lugar donde me sienta más segura y reconfortable que cuando podía ir ahí presencialmente. ¿De qué trabajaría? Trabajaría en alguna empresa de logística internacional sin duda. Soy una loca aficionada de los productos congelados, estudio a parte de la universidad sobre eso para poder, nada, volverme loca para conocer más, más, más y más. Así que creo que trabajaría de eso o algo evocado a eso. Y, ¿por qué la elegí? La elegí porque me gustó desde un principio que sea chiquita, porque siempre me resultó muy acogedora, me daba esa sensación de familia. Y lo es, realmente puedo decir que la universidad es eso, es una familia de profesionales y de aspirantes a profesionales. Así que, nada, súper agradecida como universidad y les deseo un 2021 súper, súper prometedor a todos.